En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Secretaría de Cultura de Tlaxcala inició una serie de jornadas culturales, con el propósito de sensibilizar a la población sobre este flagelo social. A través de diversas expresiones artísticas, se busca generar conciencia y promover la reflexión acerca de este fenómeno. El próximo lunes 29 de julio, a las 11 horas, las jornadas llegarán al Auditorio de la Casa de Cultura de Teixóloc, donde se presentará la narración oral Cuentos a su Lado, a cargo de la compañía Factor Teatro, informó su director, Freddy Alfaro. Y ya veremos un espectáculo que se llama Cuentos a su Lado, es un espectáculo de narración oral, y en esta ocasión el espectáculo funciona mucho para irlo adaptando conforme a la temática, se adapta para escuelas o para municipios o para instituciones, y en esta ocasión lo vamos a adaptar para poder llevar algunos cuentos que puedan ayudar a prevenir o a concientizar sobre la trata de personas. La presentación será gratuita y se narrarán cuentos que abordarán este fenómeno, con el propósito de que los asistentes reflexionen sobre este tema a través de diferentes expresiones artísticas. Sí, el espectáculo es completamente gratuito y también es 100% familiar. En el espectáculo hay un par de canciones, algunos cuentos que hablan sobre la trata, en distintos parámetros. Si uno cree en el arte, dejará la maldad de adulto. Muchos creemos que el arte cambia vidas y cambia conceptos y cambia mentes, entonces creo que es importante que los niños puedan conocer el daño que este tipo de acciones generan. Finalmente, Freddy Alfaro invitó a la población a asistir a las jornadas que se realizarán en los municipios de Texoloc, Acuamanala y Mazatecochco, el 29, 30 y 31 de julio, respectivamente. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.